Lo primero que quiero expresarle es mi gratitud hacia ustedes. Gratitud porque la verdad que este proyecto de urbanización de estos barrios de La Ribera, que son un poquitito más de 2.000 familias que están incluidas en estos barrios, es un proyecto que nos ha llevado muchísimo tiempo. La verdad que lo llevamos hace cuatro años y medio que empezamos con esto. Se hizo mucho. Sinceramente, ustedes más que nadie saben lo que era el barrio antes y lo que es el barrio ahora. Yo siempre tengo el recuerdo de a los poquitos días de haber asumido de venir al barrio y ver las dificultades que tenían, de cómo se inundaban, de cómo los influentes cloacales salían de la casa. Yo les decía, van a tener que tener paciencia porque todo es tan desparejo, carece de toda urbanización, que es muy difícil solucionarlo. Y al principio empezamos con muchos ríos. El gobierno nacional nos había aportado fondos para el PROMEBA, para poder hacer realidad este enorme proyecto de urbanización. Porque no es un proyecto chiquitito, no eran pocas viviendas. Y sobre todo que muchas de las viviendas estaban ubicadas en lugares que sí o sí había que sacarlas. Porque si seguían ahí no se podía abrir la calle o no se podía pasar la cloaca o justo ahí tenían que ir a un poste de energía eléctrica. Entonces hubo que relocalizar muchas viviendas. Y sobre todo delimitar la zona de cada vivienda. Al principio, y en ese momento estaba el autor, el vicegobernador Octavio Gutiérrez, fuimos con muchos ríos, con muchas ganas, trabajando fuertemente. Y después, la verdad que los fondos empezaron a llegar menos, cada vez menos. Y muchos de ustedes me escribieron en el Facebook y me decían, no se olviden, ¿por qué nos dejan? Nunca los dejamos. Siempre estuvimos con ustedes. Pero a veces, una es la cosa que uno quiere hacer y otra son los fondos que a uno los respaldan. Vinimos, hablamos con ustedes, les dijimos, miren, esperen un poquito, cambió el gobierno, vamos a ver, tenemos que seguir gestionando los fondos para poder seguir trabajando con ustedes. Y la verdad que ustedes creyeron en nosotros. Y eso es lo que yo les quiero reconocer, les quiero agradecer. La confianza que tuvieron en que no le íbamos a dar la espalda. Prueba de eso es todo lo que viene haciendo el doctor Sáenz desde que se hizo cargo de la Secretaría de la Vivienda. Que poco a poco fue entregado, porque la vez pasada entregamos otro grupo de viviendas, y pudimos entregar esto y pudimos entregar el otro salón multiuso y las obras de agua se siguen haciendo y ahora van a empezar otro tramo de cloacas para que vamos saneando en serio el barrio. Y digo, esta gratitud y esta confianza, básicamente esta confianza es mutua, porque nosotros también confiamos en ustedes. ¿Y en qué confiamos? Confiamos en que ustedes van a cuidar esto, que van a valorar que realmente el barrio entero cambió. Y que tienen que hacer el esfuerzo por cuidar sus casas, por cuidar todas las obras de infraestructura que se hagan. Porque la verdad que no sé si alguna vez vamos a poder volver a intervenir en esto. Hay que dejarlo en condiciones y en manos de ustedes para que ustedes lo cuiden. Acá van a tener dos escuelas y nuestro sueño es que sus chicos vayan y disfruten de esa escuela. Y aprendan, y tengan posibilidades, y que participen de este salón. Porque acá también la idea es incluir a todos los chicos para que en vez de estar en la calle estén acá. Pero los chicos no se van a incluir si ustedes, los padres, no están acá también. Porque esto lo coordinará alguien, lo dirigirá alguien. Pero es de ustedes. Yo quiero que dimensionemos el significado de cuando alguien le dice a un barrio, pero ustedes tienen que apropiarse, que adueñarse de eso. Les da algo, pero les da también una enorme responsabilidad que ustedes tienen que usar bien. Espero de verdad que las 23 familias que hoy ya se van a mudar a su casita, la disfruten, que viven mejor. Estoy segura que van a vivir mejor que antes. Y que podamos seguir trabajando juntos. Para que podamos seguir transformando realidades. No solo las de este barrio, sino las de todos los barrios que viene diciendo Pocho, que vamos a seguir trabajando. Felicitaciones a todos. Felicitaciones, doctor Sáenz, por el enorme trabajo que está haciendo la Secretaría de la Vivienda. Y que bueno, que el día de hoy sea una fiesta para 23 familias que se están mudando ahora. Felicitaciones, doctor Sáenz, por el enorme trabajo que está haciendo la Secretaría de la Vivienda.